Para proteger su piedra natural, baldosa o mortero de la humedad y las manchas, use el original sellador penetrante 511 Impregnator. Las superficies bien selladas duran más, son resistentes a las manchas, resbalan menos y son más limpias y fáciles de mantener. 511 Impregnator fue diseñado para superficies de porosidad media y densa. Forma una barrera invisible resistente a la humedad y las manchas sin alterar el aspecto natural de la superficie del material. Provee una cobertura superior, no se pone amarillo y es resistente al clima, al aceite y al agua, transparente a UV y seguro para usar en comedores. Los estudios de laboratorios independientes demuestran que 511 Impregnator supera a los productos de la competencia y tiene una garantía industrial líder de Miracle Sealands por hasta 20 años. 511 Impregnator tiene certificado Indoor Advantage Gold Status, una certificación de calidad de aire interior, y sirve para aplicaciones de interior y exterior. Proteja su inversión con 511 Impregnator, productos de alta calidad y rendimiento de Miracle Sealands.